Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy AsticoTGP y aquí os traigo el capítulo número 19 de Hollow Knight. En el anterior capítulo encontramos la cuenca antigua, un área bastante difícil, había un sitio donde teníamos que golpear pinchos para avanzar. Y entonces por ahí no he ido, es un túnel lleno de pinchos. Y luego también conseguí el mineral pálido, que me permite mejorar mi aguijón, pero necesito 800 de geo. He estado consiguiendo geo entre episodios y tengo suficiente, de hecho tengo de sobra. Y lo que voy a hacer es comprar todos los marcadores del mapa, porque quiero tenerlos ya. Y también quiero ver si pasa algo cuando compro todo lo que hay aquí. Entonces, uno, sí. Vale, este, este también. Y este también. Vale, debería tener 800, sí. Vale, ¿y ahora qué? No pasa nada. Buscas más suministros, ya has comprado tanto. Por desgracia, por ahora nos has dejado sin mercancía que pueda vender. Sin duda Cornifer se alegrará, aunque me pregunto en qué planea... Aunque me pregunto... Me pregunto en qué planea gastarse tanto geo. ¿En qué planea? Eh, vale, nada. No pasa nada. Buscas más, vale, vale, vale. Muy bien, vale, pues entonces nada, no pasa nada. Pero bueno, tengo todos los marcadores. Entonces, en este episodio, yo no sé si ir por lo de los pinchos, creo que no. Creo que voy a intentar conseguir fragmentos de vasija, que tengo aquí apuntado donde están. Pero antes de nada vamos a ir hacia abajo. Bueno, vamos a ver, creo que... A ver a dónde llegamos. Bueno, no sé por qué le doy a la campana si está aquí, vale. Almacenes de la ciudad. Le he dado a almacenes de la ciudad, ¿no? No le he dado a la estación de la reina. Estos son los almacenes... Sí, vale, no, estoy bien. Pues sí, lo que decía. Que tengo dos... Hay dos sitios donde hay fragmentos de vasija. Aquí, que es un sitio en la estación del rey, que aún no lo he explorado. Que está por aquí. Por donde estoy marcando, por aquí arriba. Y luego hay otro que está aquí arriba en los cruces olvidados. Entonces, y viendo que... Y aquí abajo es donde tengo que mejorar el aguijón. Entonces, viendo que estoy al lado... Voy a intentar buscar el primer fragmento de vasija. Ah, sí, por cierto. Ah, encontré mientras estaba explorando el sendero verde, que exploré un poco. Encontré a un cazador o algo así. Que es... No sé, ni siquiera se le veía la cara. Estaba como metido en la cueva y tenía ojos blancos. Y me dio un diario. Me dio un diario que es como una especie de bestiario. Aquí es donde guardo información sobre todos los enemigos. Y si venzo a X enemigos, veis que me dan... Me pone las notas del cazador. Entonces sí, conseguí eso entre episodios. Y también conseguí un amuleto. Conseguí el amuleto por rescatar larvas este. Canción de larvas. Contiene la gratitud de las larvas liberadas y consigues más alma al recibir daño. Bueno, consigues alma al recibir daño. De normal no consigues. Así que sí, eso está bien. Pero a ver, tengo ya... Si tengo ya un fragmento, entonces tengo que intentar conseguir dos. Entonces... Pero bueno, ¿por qué le di AA? ¿Por qué le di AA? ¿A AA? Vale. Pues sí, entonces vamos a ir por aquí. Por aquí no he ido. Pues sí, es por aquí. Al parecer hay un ascensor. Y a la izquierda del ascensor es donde está el fragmento de vasija. Tengo que pagar. Una máquina con el símbolo insertar geo. Sí, pero ahora no tengo... Ahora no tengo suficiente para pagar mi superaguijón. Tendré que conseguir 50 de geo. Bueno, y tú que no es nada. Puedo matar a un señor pulguilla. Vale, entonces he conseguido el ascensor. Entonces simplemente subir por aquí. Y subo los cruces olvidados. Anda, nada mal. Entonces está a la izquierda. Ah, me acuerdo. Creo que me suena haber visto este sitio. Sí, he ido a este sitio. Entonces, por aquí... Ah, me dio, me dio. Oh, casi me da otra vez. Pero bueno. Vale, entonces aquí. Aquí es donde está el fragmento de vasija. Vale, lo sabía. Sabía que ese se iba a tirar. Siempre se tiran por el precipicio. Bueno, ese no era un precipicio. Pero bueno, que se tiran por aquí. Por el borde. Vale, ya conseguiré esos geo cuando vuelva. Vale. Este sitio no es muy difícil. Aquí hay pinchos. Probablemente por aquí esté... Oh. Vale. Con mi aguijón mejorado estos no me dan mucho miedo. Entonces por aquí es por donde está... No, por aquí es para volver. Y por aquí es por donde está el fragmento de máscara. Aquí está. Dí que sí. A ver. Ah, tengo que saltar. Vale. No, fragmento de máscara no. Fragmento de vasija. Me confundo. Fragmento de máscara es el que te da un corazón más, por así decirlo. Siempre son corazones. Así que yo creo que a las máscaras esas las voy a llamar corazones. Y fragmento de vasija lo que me va a permitir es tener más alma. Que el alma es lo que utilizas para curarte y para los hechizos. Para todo eso. Y conviene tener mucha más. Porque ya estoy notando. Ahora que tengo tres de vida ya estoy notando que tengo poca. Entonces, bajemos. Vale, aquí estamos. Y por aquí no hay nada ya, ¿no? ¿Puedo subirme al techo del ascensor? ¿Dónde? Sí. Supongo que no hay nada por aquí. No, supongo que no hay nada. Es lo malo de estos juegos así llenos de secretos. Que en cualquier momento crees que hay un secreto y entonces te pones a golpear las paredes o cualquier cosa. Me pasa a mí en todos los juegos. Os pasa a vosotros también. Ahí está. Vale, sí. Ah, ya tengo suficiente geo. Vale, pues vamos a ignorar a los demás. ¿Cómo se llaman? Ahora puedo mirar el nombre, de hecho. Centinela alado. Y centinela lancé. Oh, los centinelas. Vale, pensaba que me atacaba alguien, ¿no? Era yo mismo con mi hechizo. ¿Por qué siempre le doy a A? Siempre le doy a A cuando no tengo que darle A. Vale, entonces tenemos que ir por aquí. Vamos a mejorar ya el aguijón. Porque no me fío de que en cualquier momento muera y lo pierda todo. ¿Cuál es vuestro jefe favorito? Por cierto, hasta el momento de los que me he encontrado. Porque obviamente supongo que los habrá más chulos más adelante en el juego. De hecho, yo creo que van mejorando los jefes. Cada vez son mejores. Oh. Porque, por ejemplo, el falso caballero pasamos a... Ouch, ouch. Pasamos a Hornet. De Hornet pasamos a... ¿Cuál sería? El defensor de estiércol y del defensor de estiércol pasamos al maestro del alma. Hablando de jefes... Me queda en derrotar a los señores mantis, pero al parecer son bastante difíciles. Entonces prefiero yo explorar un poco más antes y luego ya cuando tenga igual... Pues esto de la vasija y un mejor aguijón... Igual otra habilidad incluso... Pues entonces ya luchar contra los señores mantis. Vale, aquí está. Hmm, has vuelto. Veo que tienes algo de mineral pálido. Un metal extraño y exquisito. Dame el material y algo de geo por las molestias. Y volveré a forjar tu aguijón para hacerlo más fuerte. Sí, toma. Como desees. Volveré al trabajo entonces. Aquí tienes, la forja está completa. He estilizado tu aguijón. Debe cortar de una forma más eficiente ahora. Verás que es más fuerte que antes. Sal y prueba su hoja con tus enemigos. Eh, puedo mejorarla más. Hmm, aún estás aquí y quieres algo más. Si me traes dos trozos de mineral pálido los puedo forjar en tu aguijón y este será más fuerte aún. Vale, o sea que aún no he acabado de mejorarlo. Vamos a ver mi aguijón. A ver, si lo veo aquí ha cambiado algo. Oh, sí. Oh, aguijón estilizado. ¿Por qué siempre le doy a A? A ver, vamos a probar este nuevo aguijón. A este los mataba de un golpe y ahora los mato de un golpe. Los mataba de dos golpes y ahora los mato de dos golpes. Pues no se nota con estos enemigos. Supongo que se notará sobre todo con los jefes, que ahora será más fácil. Yo creo que esto no va por golpes, por así decirlo. Sino que cada enemigo tiene X vida y tú haces X daño, ¿sabes? Porque yo que sé, tienen 20 de vida y yo hago 10 de daño. Entonces, me falta un fragmento de vasija para conseguir lo que yo quería en este episodio. Que va a ser un episodio de mejoras. Vamos a tunearnos en este episodio. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar nuestro aguijón como ya hemos hecho. Y vamos a conseguir las vasijas. Estos siempre saltan para atrás en el momento más inoportuno. Toma, ahí está. Tengo que ir por aquí. Pasamos a la estatua de Hollow Knight y entonces aquí están estos enemigos que estaban escondidos en las sombras esperándome para asaltarme y machacarme. Pero yo les machaque a ellos. Pues es lo que decía, aquí están estos enemigos que van de rojo. Y yo pensaba que eran de un DLC, bueno, DLC actualización gratuita, siempre me confundo. Es que estoy acostumbrado a los DLCs. Pues sí, una actualización gratuita que se llamaba Grim Troop o algo así y que era todo de bichos rojos y demás. Y se parecen bastante a estos, pero creo que no son estos. Creo que son otros enemigos, los de Grim Troop. Creo que tengo que ir más por aquí. Sí, hay una estación. Ah, la estación del rey, creo que es la que está por aquí. Sí, estación del rey. Esta es la estación del rey. Tendré suficiente geo para pagarlo. Ah, ¿y esto qué? ¿Por qué me cierran la puerta? Vale, por aquí está la estación. ¿Cuánto me costará? Porque suelen costar bastante estas estaciones. A ver, vamos a ver. Una máquina, 300. Vale, no tengo suficiente. Vamos a ver si conseguimos suficientes para pagar eso. Pues sí, por aquí, si subo hasta arriba del todo, tengo que meterme en una sala. Que es así como un salón del trono o algo así. Bueno, no tan épico, es más un salón normal, la verdad. Y entonces en él, tengo que derrotar a hordas y hordas de enemigos, bastantes. Y si los consigo vencer, consigo como premio la máscara. Vale, cuidado. El fragmento de máscara. Entonces vamos a ver si consigo vencerles a ser posible sin necesidad de muchos intentos. Vale. Vamos a intentar ir con toda la vida y toda la esencia para usar bien hechizos. Que yo creo que me van a arreglar bastante la vida. ¿Le he matado de dos golpes? Porque si ves así, sí que se nota la mejora de esta guijón. Vale. Ah, no. Son más peligrosos los que corren a por ti que los otros que simplemente se ponen a pegar puñetazos. Hay que tener cuidado con este que está ahí. Vamos a darle. Vale. Entonces creo que tengo que subir por aquí arriba. ¿Qué hace este aquí? Vale, eso está claro que iba a saltar encima mío. Creo que está aquí justo, ¿no? Es por aquí. No, aquí no. Pero... Vale, cuidado con este. Puñetazo man. ¿Cómo se llaman esos? A ver, tengo que mirarlos. Ya no puedo... Yo sé que todo el mundo que lo sepa va a estar diciendo. Pero bueno, ¿qué nombre se les pone? Es un neástico. Así que vamos a ver. Cáscara dandy. Antiguo miembro de la alta sociedad de Halloum Nest. Su habilidad ofensiva es muy limitada. Cáscara cobarde. O sea que esta es una Cáscara dandy. Creo que es mejor ese nombre que yo les daba. Cáscara dandy. Vale, aquí es. Vale. Oh, 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 oh. Vamos a matar a todas estas Cáscaras dandy. Vale, ahí están. Vale, hechizo que no valió de nada más que para malgastar esencia. Uf, que se me da. Vale, vamos a curarnos. Oh, se están poniendo nerviosos tantos enemigos. Vale, vamos a curarnos. Tengo suficiente para pagar la estación. Vale, ahí está. Ya están. Vale, se nota. Se nota la mejora del aguijón. Vale, estaba claro que iba a haber uno de estos aquí. Vamos a curarnos. Vale, venga, ven aquí. Ahí está. Oh, ya lo conseguí. Vale, conseguí derrotar a las hordas implacables de enemigos. Y entonces aquí está mi fragmento. A ver. Ya tengo tres. A ver si se nota. Oh, es como una cara. Animoso. Ah, no. O sea que ahora tengo ahí un trocito. Ah, vale. Sí, he conseguido un logro. Un logro de Steam. Entonces, a ver. Ahora puedo conseguir más esencia. A ver dónde hay más enemigos. Bueno, no fue tan difícil la lucha esa. En parte porque mejoré mi aguijón. Que si no, habría sido mucho más difícil. Se notaba. ¿Qué es esto? Esto es un ascensor, ¿no? Vamos a subir a ver a dónde me lleva. ¿Eh? ¿Este es el ascensor? ¿Dónde estoy? ¿Dónde es? Esto parece a los cruces olvidados. ¿A dónde me ha llevado esto? ¿Es nuevo? Ah, un bicho de estos. Vale, no. Me fastidió. Me fastidió. Tenía ahí un buen combo. Toma, me dio. Vale, vamos a intentar esquivarle. Hechizo. Vale, vamos a curarnos. A ver si puedo matar a este. Este. Estos me están fastidiando. Son demasiado duros. Ahí está. Nueva entrada en el diario. A ver cómo se llamaban estos. Gran Cáscara Centinela. Los restos reanimados de un gran centinela. La élite de los guardias de la ciudad. Bueno, eso es verdad. Porta un gran aguijón y una coraza. Sus potentes ataques infligen mucho daño. Sí, eso también es verdad. Vale, entonces aquí hay una señal ahí. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Una palanca. He abierto aquí arriba. Vamos a ver si hay por aquí algo. Porque si no, me voy a ir por ahí arriba. O sí, aquí hay algo. Ah, el lago azul. Oh. ¿Qué hay en el lago azul? ¿Hay algo en el lago azul? ¿O es simplemente el lago azul? Vale, es grande el lago azul, eh. Vale, hay moscas que me fastidian. ¿Qué hay al otro lado? A la otra orilla. Ah, está este. ¿Quién es este? Ya, qué lugar más tranquilo. Lo que quiero es acción. Despiadado y mortal combate. Esta tranquilidad es un aburrimiento. Este siempre tiene un comentario agradable que decir. Algo me decía de un coliseo. Tengo ganas de meterle una buena paliza en ese coliseo del que tanto habla. Vale, entonces no me apetece mucho volver a nadar por ahí. Vamos a ver qué hay aquí antes. Ah, y tengo que desbloquear la estación esa. Pero bueno, ya lo haré. Ah, vale. Esto es para volver aquí a los cruces olvidados. Vale, pues por aquí no voy a ir. Así que... Qué desagradable. Ah, ya se fue. Ya se fue. Ya se fue el aguafista. Siempre que... Siempre que encontramos algo chulo o algo así, siempre está ahí. Me, me, me. Vale, ya está ahí arriba. No sé cómo voy a llegar. Igual con un amuleto... No sé. Bueno, ya veremos con el mapa qué es lo que hay aquí. Igual hay algo por ahí arriba o igual no. Vale, sí. El agua azul en este sitio está chulo. Por cierto, ¿son eso? ¿Son eso máscaras? Parecen máscaras. Bueno, ya os lo dije. No, lo de que no me fío de Quirrell porque tiene la máscara de un señor de la sombra. Se parecen máscaras. Máscaras. ¿Qué es esto? Vale, este sitio no parece muy amistoso. ¿Qué hay aquí? Malditos todos aquellos que se vuelvan en contra del rey. Ah, gran, gran diálogo, estatua. Vale, entonces hay que ir por aquí. Aquí tiene que haber un jefe. Estos son los señores de la sombra. ¿Qué es esto? ¿Me han atrapado? Para proteger el receptáculo, los soñadores duermen. Monomon, la maestra, en sus archivos rodeada de niebla. Lurien, el vigilante, en su torre observando la ciudad. Gerra, la bestia, en su guarida, dentro de la profunda oscuridad más allá del reino. A través de su devoción, Halumnes durará toda la eternidad. Ubicaciones de soñadores añadidas al mapa. Ah, los soñadores son estos. No avances más, pequeña sombra. ¿Qué le lleva a escapar de la oscuridad? ¿Qué le lleva a volver a este reino sagrado? Una llamada más allá de los sellos, del receptáculo y de la luz cautiva. Se romperían los sellos y no se pueden deshacer. Pero el receptáculo se debilita. La plaga vuelve a aparecer. Hay que deshacerlos. Pero nuestros sellos permanecen. Nuestro deber se mantiene. Hay que echarle. Nuestro deber se mantiene. Ha de hacerse. Sí, los calamares. O sea, que es Monomon, la maestra. ¿Había una bestia por ahí? ¿O qué me han hecho? Desvanecete, pequeña sombra. Desvanecete y déjanos dormir en paz. ¿O no? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me han hecho? ¿Dónde estoy? Hay alguien ahí. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el cielo? Supongo que no. No me lo imagino así el cielo yo, al menos. Por ahí va. No me dejes. No me dejes. ¿Dónde estoy? ¿Qué he hecho? No sé si tengo que estar aquí aún. Van apareciendo esto. Esto es lo mejor del mundo. Van apareciendo plataformas. Espero no caerme. Vale, ya malo sería que me cayera ahora, ¿no? ¿Hay alguien aquí? Esto parece pacífico. Oye, yo quiero quedarme aquí. Esto es chulo. Aparecen plataformas. Por ahora no me caigo. Aunque es por mi habilidad, ¿eh? No os creáis que me ayuda el juego. Uh, ahí a un pelo está. Vale. Prefiero plataformas más grandes si no te importa. Bueno, mariposa más bien. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué destino tan aciago, tan impuesto? Abandonarte en este espacio entre cuerpo y alma. ¿Aceptarás su veredicto y te desvanecerás paulatinamente? O tomarás el arma ante ti y te abrirás pasos a blazos para escapar de este sueño triste y olvidado. Ah, dame el arma. Dame esto, a ver qué es. Oh, ¿este es el aguijón onírico? He oído hablar de este un montón en la wiki de Hollow Knight. Has cogido aguijón onírico. Mantén X para cargar y cortar con el aguijón. Corta el velo que separa el mundo onírico de la realidad. ¿O esto mola? Yo que pensaba que en este episodio no iba a pasar nada importante. Vidente, ¿a dónde estoy ahora? Vidente. Ah, has vuelto. Te doy la bienvenida de nuevo al mundo de los despiertos. Esas figuras, esos soñadores, usaron el poder que les quedaba y te arrastraron a ese lugar oculto. Pero el talismán que llevas ahora, el aguijón onírico, puede cortar el velo que separa nuestros sueños del mundo de los despiertos. Ni los propios soñadores pueden ocultarse de tal arma. Aunque debo admitirlo, ese filo sagrado se ha mellado con el tiempo. Quizás juntos podamos restaurar su poder. Solo tienes que traerme esencia. Esencia, los fragmentos faliosos de luz, de los que están hechos los sueños. Recógela cuando la encuentres y tráemela. Cuando tengamos suficiente, podremos hacer magia juntos. Sal al mundo, portador. Caza la esencia que allí se encuentra. Reúne cien de esencia y vuelve aquí. Te enseñaré más. Para ver, ¿qué es esto del aguijón onírico? ¡Oh! ¡Toma! Sé que me he convertido, así, sin haberlo deseado, en un jefe de los sueños. Tierras de reposo. Vale, aquí está cerrado. ¡Ah, estos árboles! ¡Ah, estos árboles me los he encontrado un montón de veces! ¿Qué hacen? ¿Los puedo hacer ir creciendo? ¿Qué es esto? ¿Puedo ir rompiendo esto? ¿Esto es misterioso? ¡Oh! Vale, supongo que valdrá para algo esto, ¿no? O simplemente es como los gatos persiguiendo luces. Vale. Bien, por aquí. ¡Echo, hecho, hecho, hecho! Sí, 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 que aquí había una estatua de estas. Ah, sí, me lo va marcando ahí. ¿Cuántas tengo? Ah, ¿este es todo lo que tengo que conseguir? ¿100? Entonces, igual. ¿De la esencia? ¡Qué grata sorpresa! No me esperaba que fuera a pasar algo tan importante en este episodio. Vale. No, me iba a ir por el otro lado. Vale. ¿Puedo romper esto? A ver si me acuerdo cómo se hacía. Ahí está. Bueno, he llegado... He llegado donde las pesadillas. Vale, ¿qué hay aquí? ¡Ah! ¡Bichos! ¡Bichos! Vale, este sitio no me gusta. Voy a irme de aquí. Con vuestro presbiso. Aquí está. ¿Qué es esto? Es como zombies o algo así. Y esta naranja, yo creo que esta naranja es una enfermedad o algo así. O sea, que el rey no está asolado por una enfermedad. Los soñadores son... Esos tres, los tres calamares. Y al parecer esos son los que... El receptáculo es algo importante. Vale, a ver eso de mi nueva esencia. Vale, supongo que ahora puedo... ¡Ah! Vuelve ahí. ¡Ah, vale! Vale, pues sí. ¿Por aquí qué hay? ¿Puedo mirar por aquí rápidamente antes de acabar el episodio? Vale, por aquí, ¿no? Ah, ¿por aquí hay una estación? O sea, que esto es un nuevo área. Hay un mecanismo con una ranura para algún tipo de pase. Vale, eh... Si no me equivoco, sí. ¡Ah, vale! O sea, que puedo abrir aquí. ¿Y dónde están los soñadores? Sí, igual, no sé. Hay uno por aquí y hay otro aquí. Creo que... No sé si... Ahora estoy dividido. No sé si seguir por aquí... Bueno, dividido. Estoy... Si estoy... ¡Oh, indeciso! ¡Oh, qué es esto! Vamos a ver esto antes de nada. Detente, aquellos que intentan dejar este reino. Están malditos. Es mejor descansar aquí hasta que el mismo tiempo duerma. Esperanza y libertad. Pensé que la fuerza por sí misma me concedería grandes cosas. En mis sueños acabaría con la plaga con mi aguijón. Pero entonces volví mis armas contra el rey. Cuando desperté en este lugar sagrado, el entendimiento vino a mí. Aquellos que albergan esperanza ya están condenados. Albergas esperanza errante, huirás o alzarás tu arma y nos condenarás a ambos. No te voy a retar ahora. Te retaré en el siguiente episodio si quieres. Pues sí, entonces en el siguiente episodio tengo que... No sé si derrotar a este y explorar por aquí, por esta zona. O volver y explorar por donde los pinchos. Yo creo que igual intento hacer esto. Si no es muy fuerte. Pero bueno, veré en el siguiente episodio. Así que nada. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, no olvidéis darle a like y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós.